Hola amigos de que tal, soy Fernanda Cambia y este es mi salón Pure by Fer Cambia. Ahora hay muchas personas que les gusta maquillarse un poquito más el día a día, entonces ahorita le voy a subir un poquito más al color, a delinearnos las cejas y a hacer un delineado muy sutil en el ojo. Ahora todo lo que hicimos en crema lo vamos a aplicar con polvo para marcar un poquito más el maquillaje, vamos a rellenar la ceja y vamos a hacer un delineado para enmarcar un poquito más el ojo con un color café y este mismo vamos a sellarlo con una sombra color café pero un poquito más clarito. Y por último aplicaríamos un color más fuerte en los labios, una tinta de labios y listo. Así que daría el segundo look de pasarlo de natural a un poco más marcado. Bueno amigos de que tal, pues esto es todo, espero que les haya gustado el look y si quieren saber más de mi trabajo, mis redes son Pure by Fer Cambia, igual en Instagram y en Facebook, así me pueden encontrar. ¡Gracias!